Con la acusación de que, las fotomultas eran recaudatorias, no para reducir accidentes, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, anunció que en los primeros 100 días de su administración se reubicarán las cámaras y radares de velocidad de la Ciudad de México en vialidades cercanas a escuelas y en avenidas con alto índice de incidentes de tránsito. Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Movilidad, Andrés Laiju, explicó que los 80 radares se pondrán cerca de escuelas para prevenir a los automovilistas sobre el exceso de velocidad y las 58 cámaras en avenidas con recurrentes hechos de tránsito. Cuando, vamos a poner unos paneles, unas pantallas, donde les señalan a los conductores a la velocidad en que van, recordándoles que están en una zona escolar que ha sido de riesgo en el pasado, explicó Laiulo Aeza sobre la nueva operación de los radares. Las primeras 20 escuelas en las que se implementará este esquema están ubicadas en vías como Dr. Ignacio Erazo, Insurgente Sur, Eje 2 Sur, Jesús Carranza, Jalisco, Eje 1 Norte Mosqueta, Circuito Interior, Eje 2 Poniente, entre otras. La mandataria capitalina adelantó que no se renovará el contrato que se tiene firmado con la empresa que opera las fotomultas, a el cual vence el próximo 31 de diciembre, ya que además de quedarse con 46% de cada multa pagada, la carga de trabajo era para la Secretaría de Seguridad Pública, encontramos una situación que confirma lo que la ciudadanía tenía de percepción de fotomulta, las fotomultas eran recaudatorias, no eran para disminuir incidentes de tránsito. Lo anterior, dijo, fue confirmado al encontrar los radares y cámaras en puntos donde no se presentaban necesariamente los mayores incidentes de tránsito, Según la SSP capitalina, es decir, estaba privatizado, pero 90% del trabajo lo seguían haciendo los policías de tránsito, millones de fotografías, policías que deberían estar en la calle mejorando el tránsito y que estaban en una oficina revisando las sanciones, entonces, Confirma lo que la ciudadanía sabía de las fotomultas y por esa razón reiteramos que se cancelan los contratos de las fotomultas y de los radares, añadió, Asimismo se precisó que con una inversión de por lo menos 50 millones de pesos se harán adecuaciones en 35 cruces peligros en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan. Las intervenciones implicarán colocación y corrección de señalamientos, de semáforos peatonales, adecuaciones geométricas en banquetas, retiro de obstáculos para peatones y mantenimiento de la superficie de rodamiento de los vehículos. Entre los cruces a intervenir están el de Insurgentes y Eje 1 Norte, Reforma y Juárez, Sonora y Chapultepec, Periférico Oriente y San Lorenzo, Circuito Interior y Canal de Apatlaco, Eje Central y Manuel González, Pino Suárez y Venustiano Carranza, Hidalgo y Reforma, Chapultepec y Cuauhtémoc, Eje 9 Sur y Universidad, entre otros.